Hemos incorporado estos últimos años varios toros de la raza Limangus, que si bien básicamente se usa también como raza pura, en nuestro caso vendemos mucho para cruzamiento. Este toro es Nicolino. Este toro, junto con... Si querés, podés entrarlo a... Ah, no, Ringo está después. No, 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 déjalo. Este es Donald. Este toro, como les decía, básicamente son toros que se usan en gran medida, por lo menos entre nuestros clientes, para cruzamiento. Creemos que son una herramienta realmente interesante. Estos toros, en la evaluación de la cabaña, digamos, los toros no tienen DEVS, y en el caso de este toro y los dos toros siguientes, tampoco son pediris, son toros que se hace una selección básicamente por circunferencia escrotal, por precocidad, por fenotipo y por área de ojo de bife. Es una cabaña que hace una selección totalmente, digamos, comercial. Bueno, Nicolino es uno de los exponentes que hemos tenido. Si querés, traemos al siguiente, Donald T., y entralo a Ringo también. Le vamos a mostrar tres toros, Nicolino y Ringo, que es el tercero de la misma cabaña, de origen Santa Coloma, y el Donald T., del mismo biotipo, de otro origen. Como les decía, son todos toros. Si ven el biotipo y si ven la conformación, muy similares. Son toros para poner musculatura, para poner carcasa, que se usan mucho como para cruzamiento, pero básicamente también el producto de ellos con vaca Sangus, o la misma vaca Limangus como base. Creemos que es una vaca muy útil, es una raza que ha ganado mucho terreno en los últimos tiempos, y particularmente en el caso nuestro, vendemos alrededor de 50.000 dosis de estos toros en conjunto todos los años. Traemos al Nord, si querés, que es limusín. Estos se pueden ir. Al Nord, el Nord es un toro de limusín. Que incorporamos de la cabaña del señor Ariel Grifa. Tenemos disponibilidad de otros toros también limusín, pero queríamos mostrar este, porque es el toro que tenemos hoy en la central, mostrárselo físicamente. Es un toro que, según me contó Rodolfo Peralta, el doctor que es especialista en esta raza, y que fue el que encontró este toro, de la cabaña de Ariel Grifa. Es un toro que tiene una, obviamente para ser limusín, digamos, tiene un frame bien moderado, y la cabaña hace esta selección con líneas francesas, que tienen este biotipo moderado, y que tienen también facilidad de parto. Este toro es Pedigree. Estamos esperando las devs, que van a aparecer en unos días, según hablamos con el dueño de la cabaña, y es un toro del cual vendemos mucho semen acá, y hemos ya exportado semen a Brasil en estos días de él. Porque son líneas bien productivas, bien moderadas de tamaño. Creemos que son, digamos que tanto el limangus como el limusín, son razas que hay que aprovechar un poco más. Creo que el que hace, el que tiene ganado comercial, no tiene razón para perderse por ahí los beneficios de los kilos gratis, que trae el cruzamiento con cualquiera de estas razas. Seguir un plan de cruzamiento simple, tampoco es una cuestión complicada. O sea que creo que es una buena oportunidad empezar a pensar, más allá de la raza que uno tenga y de la raza que a uno le guste, en que estas son opciones bien interesantes para producir kilos de carne gratis, que no es poca cosa. Solamente por el vigor híbrido que genera el choque entre razas.